¿Qué es la estrategia de inversión? Presentamos la estrategia de inversión. Durante las primeras semanas del mes de febrero, los activos de riesgo, y especialmente las bolsas, han experimentado una fuerte corrección, tras un comportamiento previo estelar. El pasado mes de enero fue el mejor inicio de año de los últimos 25 años, con un comportamiento muy superior al promedio de años anteriores, que había derivado en un exceso de optimismo por parte de los inversores. El detonante de la corrección ha sido el abrupto repunte de los tipos de interés que se ha producido a raíz de la publicación de unos datos de actividad que confirman la fortaleza y sincronización global del ciclo. Tanto las variables de crecimiento como las de inflación han sobrepasado las expectativas del mercado, lo que ha motivado revisiones al alza en el crecimiento esperado para 2018 de las principales economías. En este contexto de mejora económica, los inversores han anticipado subidas de tipos de referencia más agresivas por parte de los principales bancos centrales. Esto sería la antesala para un posible tensionamiento en las condiciones financieras, es decir, las condiciones de acceso al crédito de hogares y empresas, lo que históricamente ha estado asociado a una posterior desaceleración de la economía y a un aumento de la volatilidad. En cuanto a la Reserva Federal, el mercado descuenta prácticamente con certeza un aumento de 25 puntos básicos del tipo rector en la próxima reunión de marzo, pudiendo incluso subir hasta en tres ocasiones más durante 2018. Por su parte, no se prevé que el Banco Central Europeo realice cambios en la senda de lenta retirada de estímulos, por lo que el tipo de referencia permanecerá en cero en 2018. Ahora bien, un incremento en los tipos de interés superior a las expectativas actuales no forma parte del escenario central, dado que es poco probable que la inflación se descontrole. Una vez corregidos los excesos de principio de año, el mercado se encuentra en mejores niveles para cotizar el escenario de fortaleza económica con inflación contenida y tipos al alza. En este sentido, los buenos resultados empresariales observados confirman el contexto favorable para los activos más vinculados al ciclo. Sin embargo, para el resto de 2018, la clave será la velocidad en que los bancos centrales retiren los estímulos y las políticas monetarias se acerquen a niveles restrictivos, dado que el margen que ofrecen las valoraciones de los principales activos es reducido. Se mantiene la preferencia relativa por la renta variable frente a la renta fija, aunque los retornos esperados son bajos y la volatilidad seguirá presente. Dentro de la renta fija, se opta por la deuda corporativa que cuenta con el apoyo de unos beneficios empresariales sólidos. Podrás seguir informado de la actualidad de los mercados financieros en la web sabadeelinversor.com. Gracias por su atención.